Pablo Montero, reportera pone orden de restricción, asegura tener miedo. No te vayas. Quédate hasta el final que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Hace unos días Pablo Montero causó polémica luego de haber agredido a una reportera en una conferencia de prensa en Saltillo, Coahuila. Ante esto la reportera de Ventaneando hizo saber a los medios que debido a las agresiones que recibió por parte de Montero denunció al artista. Debido a esta situación Pablo podría enfrentar un proceso legal por el agravio a la periodista de espectáculos, el cual quedó grabado por varias personas que se encontraban en el lugar. En una entrevista para el programa de TV Azteca, Italia Herrera, la reportera de Ventaneando aseguró tener miedo ante lo que pueda hacer Pablo Montero en su contra y es que en dicha plática mencionó que por varios minutos su equipo de seguridad y él la privaron de la libertad. Ante esta situación la joven levantó una orden de restricción contra el cantante. La tarde de este martes, 9 de agosto en programa de Ventaneando entrevistó a la directora de la Fiscalía de Investigaciones Especializadas de Coahuila, la licenciada Marta Rivera para que diera más detalles sobre el proceso legal que tendrá que llevar el caso Pablo Montero. Efectivamente, el día de ayer la señorita Italia se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General y bueno como parte del órgano especializado en la atención de delitos cometidos en agravio de periodistas y personas defensoras de la libertad de expresión se le tomó la denuncia que presentó de manera por comparecencia, dijo. Tras la denuncia la licenciada Rivera aseguró que se encuentra abierta una carpeta de investigaciones y poder así especificar qué delitos tendrá que pagar el cantante. Estamos integrando la carpeta de investigación y estamos realizando las diligencias correspondientes para poder determinar específicamente cuáles son los delitos que en un momento dado se pudieron configurar, comentó. Respecto a la orden de protección contra Pablo Montero, la directora de la Fiscalía aseguró que este documento también se le será otorgado en Monterrey, ya que reportera vive ahí para proteger su integridad, además reveló que esta orden se le da a todas las víctimas que fueron violentadas de alguna manera. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca que son 60 días que son prorrogables por 30 días más y el caso de ella por ser residente de la ciudad de Monterrey. Nuevo León bueno pues se va a girar la colaboración correspondiente para nuestros homólogos en la ciudad de Monterrey o en el estado de Nuevo León puedan estar enterados y en un momento dado darle el apoyo que corresponde, mencionó. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más entretenimiento viral. Hasta pronto. ¡Gracias!